¿Qué es el arte latinoamericano? Lancé una vez una frase provocadora, que decía que lo mejor que le estaba pasando al arte latinoamericano es que estaba dejando de serlo. Esto provocó reacciones a veces un poco críticas, pero en realidad lo que quería decir, y así estaba en el texto donde se expresaba esto, es que en realidad ha habido un proceso en el arte latinoamericano de salida del gueto, un gueto de legitimación, un gueto de circulación, y se ha abierto a una proyección internacional. Con esto quiero decir que es algo que ocurre quizás podríamos decir a partir de finales de los años 90, que más y más se deja de ver el arte latinoamericano como tal y se ve más como un arte sin apellidos en un contexto de circulación internacional. Esto a la vez se corresponde con una tendencia del arte latinoamericano a dejar cada vez menos de representar sus contextos históricos, culturales, religiosos, y más bien trabajar desde esos contextos, desde su experiencia, desde su cultura. Con esto quiero decir, en vez de figurar elementos de identidad, más bien se trataba de trabajar desde la identidad en la creación de textos que no tenían necesariamente que representar esta identidad. Por ejemplo, si miras al arte brasileño, rara vez ves una de referencia al candomblé, o a la zamba, o al carnaval de Río de Janeiro, o a las playas, o a los rascacielos de Sao Paulo. En cambio, hay una manera de hacer el arte, y sobre todo el arte de la instalación, que lleva un sello brasileño. Yo me atrevería a decir que puedo identificar una instalación abstracta, donde no hay ninguna referencialidad directa a un contexto, pues podría identificar una instalación hecha por un artista brasileño. No porque represente al Cristo del Corcovado, sino por la manera en que se hace esa instalación. La manera como se trabaja el material, la manera libre en que se mueve esto en el espacio. Hay un sello que está por la manera de hacer, digamos, el texto artístico, y no tanto por la representación del contexto específico. América Latina es un conglomerado de, si no me falla la memoria, 22 países, que añadiría un vigésimo tercer país, que sería Estados Unidos, que es ya el segundo país donde más gente habla español en el mundo. Ya hablan más el castellano en Estados Unidos que en España. Solo México todavía tiene más hispanohablantes. Entonces, este conglomerado tan fragmentado, obviamente, se caracteriza por su diversidad. No obstante, hay ciertas líneas que nos permitían hablar de rasgos identitarios. Tú mencionabas el lenguaje, ¿no? Un lenguaje compartido. Hay ciertas circunstancias históricas que también son compartidas, procesos de colonización, de descolonización, etc. Hay también la impronta cultural del catolicismo. En fin, hay una serie de constantes que nos identifican. Pero, al mismo tiempo, son países muy variados. En algunos tiene mayor impacto la presencia indígena, con países que tenían una fuerte demografía indígena, y otros donde existían civilizaciones muy avanzadas a la época de la llegada de los europeos. Hay otros países más caracterizados por el impacto africano, con la gente traída de África como esclavos. En fin, hay una cantidad de variaciones ahí. Y es cierto que los latinoamericanos siempre hemos tenido una ansiedad por tratar de encontrar relatos totalizadores que nos identifiquen. Quizás precisamente por lo inestable de nuestra propia identidad. Siempre estamos que no sabemos bien si somos europeos de segunda o africanos de segunda o si somos indígenas. Hay siempre esta inquietud entre nosotros. ¿Qué pienso que se ha ido dejando atrás en pos de pensarnos en términos fragmentarios? Pensarnos como fragmentos, como complejidad. Lo cual, en esta época, pienso que es más productivo a la hora de poder discutir nuestra situación cultural. Me parece que es una manera más acorde con la complejidad y la riqueza de todos los procesos culturales y sociales que ocurren en el continente. ¿Qué pienso? ¿Qué pienso? ¿Qué pienso que es posible?